Sí, todo fue muy caótico anoche. Además, los cabildantes no estaban dispuestos a aceptar las renuncias. Cisneros insistía en permanecer como presidente. Sí, y así llegamos a hoy, 25 de mayo. Estuvimos todo el día aquí dentro discutiendo. Pero sí, cuando yo llegué por la mañana aquí al cabildo, ya había gente congregada en la puerta. Llovía, eso sí. Unas 600 personas, no sabría calcular, pero sí, sí 600, sí. ¡El pueblo quiere saber! ¡El pueblo quiere saber! ¡El pueblo quiere saber! Beruti. ¡El pueblo quiere saber! ¡El pueblo quiere saber! Beruti, digo, French, los militares han manifestado que es general el disgusto en el pueblo y en las tropas por la designación de Cisneros, y que no apoyan la nueva junta. ¡Brillante! No podremos perder tiempo. Esta es nuestra oportunidad. Y estuvimos discutiendo todo el día sin ponernos de acuerdo. ¡Tenemos que tomar decisiones urgentes! Empecemos entonces. Yo digo que... Señores, ¿dónde estaban? Miren lo que tengo aquí en mi mano. Una esquela de Cisneros. Con la mayor generosidad y franqueza. Resignado a mostrar el punto a que llega mi consideración por la tranquilidad pública, y que mi preocupación de mayores desórdenes, bla, 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 bla... ¡Renuncio a mi cargo de presidente de la Junta del 24! ¡Ahora! ¡Ahora debemos conformar una junta propia! Bien. Podemos empezar a discutir... No, 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 no. Señores, no hay tiempo. Nosotros ya hemos conformado una. Hemos seleccionado a los patriotas más indicados para esta misión. Miguel de Ascuénaga, vocal. Padre. Padre, perdóname, pero es pecado. Tuve pensamientos impuros con la negra que es el de Bacá. En la cadena de madera, la negra. Padre Emanuel Alberto, vocal. No la vio todavía. Padre. ¡Padre! ¡Padre! Domingo Mateo, vocal. ¿Va qué más, Efraún? Juan Larrea, vocal. Y los de aquí presentes... Manuel Belgrano, vocal. Juan José Castelli, vocal. Mariano Moreno, secretario. Juan José Paso, secretario. Pablo Isavedra, presidente. ¿Este no funciona? ¿Está roto el mío? ¿Por qué el mío no se ilumina como ese? Me quedé afuera, ¿no? ¡Debemos avisarle a la gente de la abuela nueva! ¡Vamos, vamos todos al balcón! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! Pero, ¿qué es esto? Sí, es hora de la siesta. Manden a tocar las campanas para que la gente venga y podamos legitimar esto. ¡Eh! ¿Qué hace ahí, Moreno? ¡Moreno! ¿Qué hace? ¡Me voy! ¿A qué? A celebrar. Por fin tenemos nuestro gobierno. Nuestro primer gobierno patrio. ¿Qué clase de nación seremos? No lo sé. Solo sé que ahora nos caben enormes responsabilidades. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Bueno chicos, esta es la historia. Si no me creen, busquen los libros, bla, bla, bla. Chau. ¿Qué pasó, chicos? Dos minutos aparecí. Yo vivo de esto, nene. No, no, no me suba la música. No me suba la música, querido. El otro día fui a la oficina del productor y la vi. Un montón de chicas haciendo un casting. ¿Qué quieren? Reemplazarme. Si me voy yo, este programa no funciona. ¿Estás loco? No, aunque pongan los títulos, no me importa nada. A mí no me vas a cortar. ¿Me escuchaste? La próxima vez quiero 15 minutos de aparición en el programa entero. ¿Me entendés? No me importa nada. No me importa nada. No me importa nada.